El Poder Judicial da un paso más en los procesos de transformación de la justicia en Campeche, dijo Margarita Alfaro Warren, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, al inaugurar las salas de juicio oral familiar Benito Juárez García y María Lavalle Urbina en Casa de Justicia. Las salas de audiencia se encuentran en Casa de Justicia del primer distrito judicial y atienden los procedimientos orales del orden familiar para el trámite de los asuntos de fijación y aseguramiento de alimentos cuando exista controversia entre las partes y de las solicitudes de alimentos cuando se requiera la intervención del juez sin que exista conflicto entre ambas partes. La implementación del cambio lo establece el decreto correspondiente relativo a la reforma del Código de Procedimientos Civiles aprobada por el Congreso del Estado que dio lugar el pasado 6 de julio del 2012 y emitido a través del periódico oficial del Estado. Alfaro Warren comentó que hoy entran en funcionamiento estas dos salas de juicios orales en materia familiar que desde esta sede judicial brindarán sus servicios a los campechanos, obra que fue realizada con una inversión superior a los dos millones de pesos. La titular de esta judicatura estatal dijo que dentro de los procedimientos orales las partes involucradas tienen contacto directo con el juez y escuchan en persona los comentarios y decisiones de este, lo que acelera, transparenta, combate la corrupción y burocracia y en suma fortalece la imparcialidad y objetividad en cada juicio o proceso. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.